Ay, está feliz y muy agradecido con todos ustedes por brindarnos tanto amor en este proceso difícil que hemos estado viviendo. Gracias a ustedes, gracias a salir a cantar, nos hemos curado mucho, nos hemos amado mucho. Y es por su amor, muchísimas gracias por visitarnos por segunda vez en esta hermosísima ocasión que nos ha dado. Gracias a todos. Y porque Llega está aquí, esta noche para mí es muy especial por muchas cosas. Una de ellas es porque nos acompaña un gran amigo de mi papá, con quien trabajó, hizo muchas cosas hermosas, él venía a la casa, se pasaba noches largas de bohemia. Es un chavo hermoso argentino y talentosísimo. Y justo hoy es el Día de la Independencia de Argentina. Entonces todo está como junto y quiero darle la bienvenida al hermoso Pablo Amad para que me acompañe esta noche. Maestro, esta noche nos va a tocar el bandoneón, pero eso no significa que no canta, no compone, toca el piano, o sea, como dirían los argentinos, hizo una maravilla. Maestro, toqueme algo. Maestro, ha llegado. Maestro, ha llegado. Maestro, ha llegado. Maestro, laйza. ¡Gracias! Yo lo quiero tanto y no le interesa que lo quiera Sueña con sus besos pero no me mira tan siquiera Vaya donde vaya, soy su sentinela y su fantasma Quiero ser el aire para acariciarlo todo entero Quiero estar en su vida como él es de mí Escribir en su piel una historia de amor Quiero ser algo más y una más del montón Pero él es cruel, me dice siempre, no voy a comer Cada vez es descubridor de querer a quien nunca un amor le encontró Voy a hacerlo acelero con mi corazón No puede ser que siempre quiero amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!